Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalline nos va a celebrar un nuevo episodio de Fallout 4 ya estando adentro de este lugar ¿Qué es el término? Es que es como... ¿Eres tú? Soy tu padre Papá ya está aquí, papá ya está aquí ¿Qué está pasando? Padre, padre Todo irá bien No te conozco, vete, padre, padre, ayúdame, aquí hay alguien, ayúdame Habla conmigo Soy tu padre, contéstame, abre la puerta Padre, ayúdame, me quiere raptar Padre, padre, ayúdame What the fuck, man Son, código de anulación CIRRO S923 Fascinante, pero decepcionante Las respuestas del niño no eran lo que esperaba en absoluto Has de entender que es un prototipo Solo ahora estamos empezando a explorar los efectos de los estímulos emocionales extremos Por favor, trata de mantener la mente abierta Entiendo que te ateles No lo voy a entender Que sí Y por qué no te mato mejor Podría matarte En este preciso instante Sí Sí que podrías Y yo sería incapaz de detenerte Ayúdame a entender No es cierto Prometí respuestas Y tendrás respuestas Pero Necesito que te des cuenta de que esta Situación Es mucho más complicada de lo que podrías imaginar Has viajado mucho Has sufrido mucho por encontrar a tu hijo Bien Tu tenacidad y dedicación Han sido recompensa Me alegro de conocerte por fin No entiendo Después de todo este tiempo Soy yo Yo soy Son Yo soy Tu hijo What the fuck Eres tú Después de tanto tiempo Sí Es cierto En el refugio No tenías noción del paso del tiempo Te liberaron de tu cápsula Y fuiste en busca del hijo Que habías perdido Pero luego descubriste que tu hijo Ya no era un bebé Sino un niño de 10 años Creías que habían pasado 10 años Tanto cuando eran 10 Sino 60 años Esa es la realidad Y aquí estoy Creado por el instituto Y ahora su líder Fuiste robado Te secuestraron No tenía Derecho Correcto Irrelevante Era necesario El instituto creía que de ello dependía el futuro de la humanidad En ese momento En el 2227 El instituto había hecho grandes progresos en la producción de sins Pero no era suficiente La curiosidad científica Y la meta de la perfección Los empujaban a seguir Lo que querían era La máquina perfecta De modo que siguieron el mejor ejemplo El del ser humano Andante, parlante Totalmente articulado Capaz de cualquier cosa No entiendo Esos extraños experimentos científicos necesitaban especímenes Por eso te rataron Bueno, podría decirse que Sí El instituto se propuso crear tejidos orgánicos sintéticos El punto de partida más lógico era Por supuesto El ADN en vano Había material de sobra, claro Pero estaba todo alterado En este yermo La radiación afectaba a todo el mundo Pese a sus intentos por protegerse del mundo de la superficie Los miembros del instituto habían quedado expuestos Era necesaria otra fuente Y entonces El instituto me encontró a mí Tras descubrir registros del refugio 111 Un niño Congelado en el tiempo Protegido de las mutaciones inducidas Por la radiación que había penetrado En las células humanas de toda la cómpuez Yo y el que me necesitaban Por lo que fue mi ADN El que formó la base de los tejidos orgánicos Utilizados para crear A todos los sins humanoides Que veis hoy día Soy su padre No sé Mediante la ciencia formamos una familia Los sins, yo Y tú Sean Eres tú de verdad Sí, soy yo Sé que tendrás preguntas Por favor Todo lo que pueda hacer por ayudarte a comprender Tu madre No tuvo la oportunidad de verte crecer Sí Lo que le pasó fue Que he repasado los registros del incidente Claro Parece que su muerte fue un desafortunado caso De daños colaterales ¿Daños colaterales? ¿Eso significa para ti? Se me olvida que para ti Ha pasado tan poco tiempo No tengo ningún recuerdo directo Y he tenido toda la vida para asimilar la pérdida Siempre ha sido tan fácil Claro que no Pero he hecho cuanto he podido por pasar página Durante muchos años Nunca cuestioné quienes eran mis padres Hacentré la situación Funciones Sí Me pasé décadas trabajando para llegar hasta aquí Es una responsabilidad que me tomo muy en serio El instituto Es importante Es realmente la mayor esperanza de la humanidad para el futuro No sé No importa lo que piensen ellos Lo que importa es lo que hagas tú Me alegro de que coincidamos en eso La Commonwealth no tiene nada que temer de nosotros No importa lo que hayas visto o oído Sé que puedo convencerte de ello No Dame tiempo Joder pej ¿Cómo puedo decir Para tranquilizarte? Nada Creo que ya he oído suficiente Muy bien El instituto está a punto de lograr unos avances muy importantes Se agradecería tu presencia en este proceso Aquí he formado parte de algo increíble He ayudado a crear una vida para mí Y para la gente del instituto Y ahora, después de todos estos años Tienes la oportunidad de ayudar con eso No entiendo, güey ¿Acaso no te intriga? ¿No es eso lo que quieres? No No formaré parte de esto No puedo ¿Por qué? Por la reputación del instituto El instituto puede ofrecer una vida mejor Que nada de la superficie Has estado en la Commonwealth Has visto cómo es Te aseguro que te irá mucho mejor con nosotros Ellos me han ayudado Yo no los puedo abandonar Tu instituto ha hecho cosas horribles Yo no puedo abandonar Ellos han sido bien buena gente conmigo El mundo ya no es como antes No puedo Dejarlos Para quedarme acá La hermandad del acero Creen que son los únicos aptos Para controlar la tecnología Y destruyen a todo aquel Que se oponga a ellos ¿Tú te pondrías a su lado? Nadie tiene una pretensión legítima De nobleza en este mundo Eso es cosa del pasado Pero no somos los monstruos Que dicen que somos Ya vamos a aprovecharla Me ahorría esta mierda ¿Qué mierda? Y por último La doctora Lee De sistemas avanzados Se ha notificado tu llegada A todo el mundo Naturalmente No sé Para mí no tiene sentido En serio chicos O sea Para mí esto Esto Para mí esto ya No tiene sentido O sea He perdido el sentido Completamente Del juego O sea Mi misión Era como que No sé En cierto modo Encontrar a mi hijo Y ahora resulta Que ya lo encontré Y que Todo vale verga Entonces No sé No sé Si realmente Esto valga la pena O sea O sea No sé No sé No sé No sé No sé Mi opinión En este momento Es Un tanto difícil No sé Si seguir jugándolo O no Porque La verdad Que Me vale un poco Madre Es como que Te has pasado Muchas horas Muchas horas Tratando de buscar A tu hijo Y resulta Que tu hijo Es el que está A cargo De toda esta amiga Y de que sirve Hola Ya ya Habla Habla Apurate bien Alicido Digamos que soy La ingeniera Jefe del instituto Cuando padre Nos habló de ti Apenas podía darle crédito Has pasado Por tantas cosas Creo que mucha gente Se habría rendido De primeras Si no es indiscreción Preguntar ¿Qué ha sido Lo que te ha hecho Seguir adelante? Solo quería Encontrar a tu hijo Y protegerlo Ahora que lo encontraste Espero que te enorgullezas Del gran hombre En el que se ha convertido Vale Te haré un breve resumen Sobre la dimisión De instalación Esto va a ser Bla 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 Nos encargamos De que los sistemas Mecánicos y eléctricos Del instituto Funcionen Mantenemos Y mejoramos Todos los sistemas Que posibilitan La vida y el trabajo En un lugar Como este Tenemos muchas máquinas Tras estos muros Que reciclan El aire y el agua Y proporcionan Electricidad A los laboratorios Y alojamientos Nuestro trabajo Quizás no sea tan emocionante Como el de los otros departamentos Pero si igual de importante Bueno Pues ya que estás aquí Ya has hablado por tu padre Asumo que estás a bordo No sé No No tan rabia No estoy a bordo De nada No Y aún así Estás aquí Usmeando Algo que resulta Sospechoso No importa una mierda Te recomiendo Que tengas las manos quietas No querrás dar la impresión De que tramas algo Y piensa en hablar De nuevo con Sor Está deseando Tenerte con nosotros Si quieres saber Algo más Acerca de la división De instalaciones Es que Estás encantada De explicarte No les puedo decir Que no Pero la historia Realmente No sé A mí no me va Entonces Si ustedes me preguntan A mí Cuál es mi opinión General No sé Es un buen juego Pero Para este tipo De historias O sea Yo no voy a seguir Investigando O hablando Con este tipo De gente Porque ya A mi punto De parecer Cumplí Lo que tenía Que era Que era Conocer a mi hijo Y ya Eso es todo Lo que necesito saber O sea Es cierto Que ya no fabrican El suplemento alimenticio 70 Y no sé Me da igual He grabado Ojo Pero No lo veo Tan importante La verdad Y eso va a ser Por el día De hoy Chicos Espero que les haya gustado La verdad Yo creo Que ya no No vamos a hacer gameplay Me he vuelto Muy durito Me estoy muriendo Así que nada Chicos Ese va a ser Nuestro episodio Final de Fallout 4 Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse al canal Dejen like Si no olviden Comenten bajo Y saben que abajo Comer en el link Y se muerete al equipo Y eso Los voy a dar Directamente TGN Y desde ahí Van a poder Unirse al equipo Y Como les digo Para mi Ya no tiene sentido Seguir jugando Si el contrato Si los aceptaran TGN Le han encontrado No lo firmen Inmediatamente Y eso chicos Ya lo decían ustedes Pero bueno Lo último Que les voy a decir Para mi Ya tiene sentido Seguir jugando Follow Porque ya encontré Lo que quería encontrar En el juego Y el resto Son pelotudeces Yo no me voy a mamar Una historia tonta Ni meterme en el instituto Ni hablar con gente Que no quiero Porque No sé No encuentro Ningún sentido Alguno A esto Entonces Pensé que iba a ser Distinto Pero no lo fue así Y eso Eso va a ser Espero que les haya gustado Todos los episodios Que hice De follow 4 Y espero que lo hayan Amado tanto como yo Y espero que No nos hayan Decepcionado Como me decepciona a mi Y ya Si ustedes quieren Jueguenlo Y vean El final O vean Que sigue Porque para mi Ya no No sigue Absolutamente Nada No tiene sentido Alguno Así que eso Cuiden chicos Ya Lo dejo hasta acá Vamos a ver Esto último Está bien Me parece genial Que cuiden el mundo Brevemente Una hora de explicación La división La división De biociencia Se especializa En campos Como la botánica Ya Eso chicos Cuiden Eso chicos Era No Es Que Gracias.